una sudadera mira es una moneda oh mira nomás donde quedo la moneda acá esta, mira ahí esta trae mas a ver, a ver, a ver esto me interesa mira oiga pa escucho pues la seguimos por aqui oiga pa, ve a ver ir iré una cadena pues si verdad a ver, hágala asi como que escucho hueco no que es esto pa unas bolitas mira si miren miren pa, que las alcancen a ver mucho mejor a ver, asi asi miren miren es que todos andan allá arriba ve a la punta ya anda uno híjoles miren una 360 y que estan andando hasta por alla miren miren ahí va y ahí ya tengo ya el mío prendido eh ahorita le vamos a dar por ahi primero va mi papá no mas que esta mirando si podemos bajar si podemos bajar por ahi si no le vamos a tener que buscar por otro lado porque aqui esta de bajada papá si yo creo si y lo que no quiere es que nos agarre la noche pero con la larga caminadota que nos toca por seguro yo creo que si nos va a agarrar la noche entonces si que me le doy mira las huellas betty miren esta imagina las huellas miren estas son de puma miren ahi esta otra hay varias miren ahi asi esta otra es muy dificil de poderlas distinguir pero ahi se ve y aqui asi van por todo el cañon ahi ajaj ya mia pairelo y yo ahi se le olvido que yo traigo su palo me sale el puma ya ya se le había olvidado si mira hijoles ya no mas hombre apá apá una cueva hasta me asustaste miren no pues es que me encantan las cuevas apá miren aquí esta una yo pensé que si es aquí no miren allá enfrente apá si pasa por ahí si no hombre imagínese apá aquí se puede esconder si si es un aguacero aquí se puede uno meter ay ya no mas miren miren hombre que asi se mete uno bien mira si eh ahí asi ve a ver a ver mira 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 no mas huevo no no lo encontramos ojo pa y luego tiene como cristales como anaranjaditos ve si mira no mas canela ah esta esta bien si ven ay beti correle ahi voy ahi voy vamonos y no mas ay lo bueno es que le dimos por aqui y que estaba esa cueva eh es que hay bien harto aqui para andar explorando miren por alla es por donde nos habiamos ido y ahora regresamos por este otro lado eh ay vamonos que se va a hacer noche beti vamonos y aqui como esta esta reducido el cañon si imagínense imagínense nos pueden mirar los pumas desde alla arriba pues si y tu todavía bien tranquila que vienes no pues es que me gusto mucho la cueva pa ya nomas o o les volteo la camara si miren oiga se escucha mucho como pajaritos se escucho si aqui aqui es donde se va a alcanzar todavía mirar mas ajá lo angosto y lo altisimo que esta da pa si dale dale tu por delante primero la dama que dice pa si sale el puma pues se va contra ti ja 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 y si viene por atras usted no lo va a ver oiga 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 dale dale no se si se vayan a cazar bueno ahí espero que se haya escuchado mas por eso no estaba tratando de hablar para que así ustedes pudieran mirar ahí y escuchar como se escucha mucho ahorita imagínense todavía todo lo que nos hace falta vea pa si vale mejor vámonos mira que si esta bien angosto ay aqui hay mucho como piedra grande la dama si como en unas partes de allá atrás no estaba así oiga que mira los pajaritos papá eh pues shh acércale lo mas que se pueda pues es que no los miro ya ya volaron si vámonos papá no seria aqui donde escogimos de este lado en otro lugar o que no se por oigan vámonos A lo mejor se va a venir. ¿Sí? Pues vamos a darle ya, pa. A ver. Es que para acá no entramos. Vamos a mirar. Ay, esa se movía, ¿verdad? Sí. Medio. Rápido aquí para mirar, a ver. A ver, ¿qué ve, apa? Mira nomás. Híjole, esa, pa. Miren. Allá arriba están, apa. Allá arriba los pajaritos. Miren. Miren. Allá arriba han de tener su nido. Vámonos. Pero vamos a seguirle. Híjole, esa, pa. Mira nomás. No, hombre. Mire. Híjole. Ahí se ha de poner bonito, ¿verdad, apa? Sí, dices tú, dales una 360. Sí. Ahorita les voy a hacer una 360. A ver. A ver. Aquí se las voy a hacer. Más para allá. Más para allá o ahí se alcanza a ver bien. Ahorita voy a mirar. Miren. Ahí les va una 360, ¿eh? Allá, mía, para acá que anda mirando a ver si se puede subir. No, hombre, aquí está bien hermoso. Todo una chulada, ¿eh? A ver si no se marean. Miren nomás. Acá está bien altísimo. Allá arriba es donde se mira como que andan los pajaritos. Y que se andan yendo hasta por allá. Miren, ahí va, ¿eh? Échenle en porras. Díganle que sí se puede. ¿Qué se mira allá, pa? Pues todo para mí. ¿Sí? Sí. Agárrese bien, ¿eh? Híjole. A ver cómo le va a servir ahorita para bajarse. Nada más con que no sea la tercera, ¿eh? Porque ya ven que allá van como tres, dos veces. ¿En qué le ha pasado algo? No, hijo, ya pudo, ya pudo, ¿eh? Por eso es de que les digo que aquí está el borrego cimarrón con ustedes. Ay, no. En vez de se convierte al hombre, hará ya, ¿eh? Lo bueno es de que ahí no hay agua, ¿eh? Pero sí está como que sí había agua, ¿verdad, pa? ¿Y aquí cómo le hago? Nomás resbálese ahí. Vamos a pegar el brinco. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí puede, sí puede. ¡Sí pudo! Está bien, ¿verdad, pa? Está bien para caminar, pero ya ahorita ya es bien. Ya es bien tarde. Bien tarde. Ya nomás nos queda como quien dice lo que queda, ¿verdad, del día? La luz. De claridad ya, pero ya el sol ya tiene rato que se metió. Tenemos que darle ahorita rápido para atrás, pero luego después podemos venir a... A ver, a ver cómo está por allá, qué más encontramos. Sí. Vámonos, Betty, vámonos. Vámonos. A ver. Aquí es donde se escuchan mucho, ¿verdad, pa? Sí. Cuando la luz miras, la puerta. Esos pajaritos andan por la parte de allá arriba. ¿Cómo se quedan aquí, ¿verdad? Sí. Ay. Voy a grabarlo así, a ver si... Oh, ya volaron para acá, miren los... Es que todos andan allá arriba, ¿verdad? Sí. Volaron para este lado. Ahí andan. Mira, ya la puta, ya no vino. Apenas sí se cansó a mirar, eh. Es que vuelan bien rápido. Vamos a mirar, a ver si... Mira, ahí arriba se mira bien bonito, ¿verdad, pa? Sí. Hasta allá arriba. Pero le damos así, porque... Tenemos que... Darles con todo, dice mi papá. Sí. Mejor más adelante ya les muestro. Oigan. Sí. 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 Si. Sí. Sí. Lo bueno es que ya sacamos las otras lámparas, ¿verdad, Paco? Sí, sí. ¡Oh, ahí! ¿Mire? Otro cañón, Betty. Sí. Oigan. Creo que luego tenemos que venir. Sí. Para recorrer todo eso. ¿Mire? Mira. Las piedritas, ¿verdad? Sí. ¿Mire? Las piedritas, por tu parmigo era. Mira, a ver. Ándele, ya se te quiere caer, ¿verdad? Usted nomás no va a salir del suelo, ¿verdad? Una sudadera. ¿Quién sabe qué está haciendo esta tira, Paco? La de dejar ahí la gente que va a pasar caminando por aquí. Sí. Mira. Es una moneda, ¿verdad, Paco? ¡Oye! Sí. ¡Híjoles! ¡Oh, mira, nomás! O sea, si la agarro. ¿O qué? No sé. A ver, déjame la agarro, Paco. A ver. ¡Híjoles! ¡Ay, me va a tumbar hasta acá! ¡Híjole, papá! ¿Dónde quedó la moneda? Acá está, mírala. O ahí está. ¿Hoy? Tres más. A ver, a ver, a ver. Esto me interesa. Mira. Una tarjeta, ¿verdad? Sí, pero no la vas a enseñar, ¿eh? Pues una tarjeta. Sí. Son dos. ¿Dos? Sí. O sí, ¿verdad? Está bien extraño, ¿verdad, papá? Sí, pero está muy maldita. Yo me fío porque en la boqueta que sí. Nosotros acá vienen tragos, papá. En la boqueta que sí. Hay un puma o algo. Y la cañita está bien alerta, ¿eh? Bien atentos viendo por allá. Sí. Sí. Pues ahí está, ahí está la moneda y ahí están las tarjetas adentro. Ahí lo vamos a dejar todo. ¿Y cómo está? No, pero no vamos a ir mejor. ¿Te da a ver, sí? Sí. Porque entre más musculares, más se oscurece. Son cosas que... Mira aquí. Lo bueno que... Imagínense, está bien cerrado el cañón aquí. Además de que tiene su lamparota. Sí. Como de que curioso da, papá. Puro cristales, ve, tira. O sea, si se van a ver. Ahí se canta, a ver. Ahí ya, tira. Puro cristales en la pared. Las piedras. Sí. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? O sea, bien, lo que... Como que ya caminamos mucho, ¿no? Sí. Como hace que ya nos pasamos. Creo que ya nos pasamos, papá. Tenemos que ver, también. Porque ya no reconozco, ¿no? No. Por aquí no pasamos, papá. O sea, seguimos por aquí, ¿no? Sí. Mire, papá, ve, a ver, a ver. Ay, mire. ¿Qué? Mire, papá. Estos cristales, papá. Hombre, Betty. Asustas. Es que cuando usted... Cuando usted me dio la luz, se miraban bien hartos, papá. Mire. Pero luz, mire. Mire. Mire nomás. Ahí se canta a ver los cristales ahí en el pulo. Están dentro de la cama. Una chulada. Vámonos, ya. Ay. Esperen. Es que, pues, esos se me hicieron que estaban... Que estaban bien nervosos, papá. Yo no estaba cansada a ver. Imagínense. Pero vamos a seguirle, pues. ¿Sabe? No, no se queda ropa. Ah, pues es que sí parece, ¿verdad? Con los que se cubren la luz vieja, mamá. Mire. Oh, qué cariñoncito. Mírame. Híjole. ¿Y también da vueltas, papá? O luego, el niño, papá. Sí. Aquí hay mucho... Como que se siente como ahorita... Como que un aire frescito, ¿no está? Ajá. Aquí hay mucho como... Maturadecito, ¿verdad? Sí. Ahí. Ay. ¿Qué? ¿Qué es eso, papá? Parece como... Sujaron a esta parapizza, ¿verdad? Una tapa de un tambo. Sí. Vamos a darle. Vamos. Mírame. Otro arroyo mír. Otro cañoncito. Oh, sí, ¿verdad? Aquí hay varios, rapá. Sí. Mira, por allá al lago podemos subir. Ahí sale. vamos a mirar a ver si por ahí se puede y si no pues vamos a tener que buscar por donde poder subir para arriba lo bueno es de que si se pudo sube ¿me da pa? ¿qué? ¿qué es eso pa? unas bolitas bien redonditas parecen como caninas son bien hartas todo aquí mira híjoles bien redondas pasen canicas si mira ¿qué será? miren pa que las alcancen a ver mucho mejor a ver así así bien redonditas tantas que hay todo aquí en esta parte todo lo anaranjadito que que cansan a mirar allí todos son así de esas bolitas redonditas que extraño ¿no pa? si quizás que serán mira mira todo por aquí híjoles ahí vienen hartas ¿sabes? vámonos vámonos vamos estamos encontrando ok miren híjoles ¿qué será pa? son como patas de un mueble o sea aquí está la otra vez no sé qué algo ¿verdad? sí bien antiguo ¿sabes? pues vamos se sigue mirando a ver qué más encontramos ajá miren una cadena posible ¿verdad? va pero oire ¿eso qué será? una toalla si mira como que algo ¿verdad? como una ropa o algo ¿no? un suéter pues hasta acá ¿qué estás haciendo aquí? a ver hágale así como que escuchó hueco ¿no? ajá mira como para levantar motores yo creo ¿eh? tiene el gancho así sí se hace bien vieja porque mira como está desgastada delgadito el labón bien delgadito que está sí casi como yo ajá vámonos vámonos aquí nos dejamos oiga pa ¿se escuchó? sí se escuchó algo ¿se escuchó algo pa? sí miren encontramos la mostaza asiática miren y hay dos plantas aquí qué raro ¿verdad? sí está esta y aquella otra allá está la otra y ya van a florecer también sí pero son las únicas que hemos visto aquí en todo el recorrido solamente hemos visto estas dos estas dos de aquí ¿verdad pa? sí muy raro esto sí vámonos de aquí vámonos miren un asiento de un carro ya nomás quedan los resortes miren pues se ve que es muy antiguo ¿eh? sí vean ¿cómo es que está esto? ¿cuánto tiempo tendrá aquí? como muchos años sí ya entonces ya no los hacen así no vámonos vámonos ay papá miren lo que está ahí ¿está grande papá? sí híjole tienen que anular los pumas Si Vamos carita Ya esta estareviendo Rafa Ahí te va tu cafezazo Oiga Para que le empieces a centrar Este frio si que esta Canijo Mira nomas El vaporcito Y ahorita ya mero esta eso Creo que eso es tan rápido Mira ya esta helando el tubo del frio Mira Los hielitos si anda haciendo Es que esta frio Miren ahí van ya agarrando con los hielitos Hombre ve Te va a poner en camaronada Mira No Ay hasta huelen rico Me huelen bien rico Esto ya van agarrando con los hielitos Si huelen hasta bien rico Y hasta me dio mas hambre Y le quiero mandar un saludo A Sanbino Zambrano También a Cesar Cantú Y Noemi Martínez Yo solo quería darles un saludo A Sanbino Zambrano Te agradezco tu apoyo El Nomad estaba diciendo que aprecio mucho su apoyo Bueno si les gusto el video ponganles que les gusto Compártanlo Escribanse en mi canal Pongan sus comentarios Y nos vemos en la próxima aventura Adiós Adiós Adiós